¿Qué es la notas de Bazar? De las notas de Bazar, esta sería muy bueno que usted tome nota, lo piense. Y estamos armando un juego, y este juego tiene, por supuesto, buenas respuestas. No sólo iniciarse, no sólo descubrir, por ejemplo, que Pablo Picasso, Pablo Neruda, se unieron y en secreto vino un barco, y vino un barco con 2.400 pasajeros que en una medida muy fuerte dejaron un gran patrimonio en la Argentina, en la Argentina y en Uruguay. Por favor, escriban, porque la excelencia de esto, independiente de nuestro equipo, del área de cámaras, de Adriana Investigando, de todos nosotros, se suma su aporte. Disfrutémoslo. Laura, ¿qué grado de parentesco te une a Federico García Lorca? Era hermano de mi padre, Francisco, que era el segundo de los cuatro hermanos. Se llevaban cuatro años. Madrid fue fundamental para él. Claro, Granada es una ciudad de provincias y fue importantísima la salida y la venida a la residencia y su encuentro con una generación o un grupo realmente extraordinario que no se ha dado, yo creo que en ninguna época, que coincidieran aquí personas como Dalí, Buñuel viviendo aquí y los que se acercaban, que eran todos, pues Alberti, Neruda, en fin, todo el grupo. Ha sido un lugar importantísimo, así como lo fue su viaje a Argentina y Uruguay y Cuba. ¿Qué recuerdos existen en la familia, en vos, respecto a esa gira, sobre todo Argentina y Uruguay? Pues entre otras cosas, que ganó dinero, porque él, la verdad es que no se esperaba. Él, aunque fue, ya sabiendo el éxito que había tenido Bodas, no se dio cuenta hasta qué punto. Fue para él un empujón enorme, porque fue darse cuenta del alcance que estaba teniendo su obra, tanto su poesía como el teatro. Ay, Federico, ¿cómo hubieras sufrido al ver este fuego desatado en la España que tanto quisiste? En 1939, la República Española es derrotada, entra Franco en Madrid, pero poco antes el gobierno de la República sale al exilio, dejar a tantos amigos y a tantos conocidos y a tantos hermanos desconocidos en una España dominada por el terror, también eso creaba mucha angustia. Los barcos del exilio parten hacia Sudamérica y México. Uno de esos barcos, el Winnipeg, fue financiado a instancias de Pablo Neruda por el gobierno chileno. Pablo organiza, él solo prácticamente, con algunos colaboradores, pero todo fue idea de él, el fletar un barco, el Winnipeg, que se compra con dinero de la República Española en el exilio, un poco de dinero que había podido sacar la República, el gobierno de la República al exiliarse en Francia. Hay una oficina en donde se registra la gente que va a salir en el barco, pero eran miles y había que elegir, y entonces era verdaderamente un dolor inmenso para Pablo el tener que elegir. La gente sometía más o menos cuál era su profesión, lo que tenían, fue como un currículum, digamos, de alguna forma. Y fueron dos mil y tantos, creo recordar. Entonces, ese barco se bautizó como el barco de la esperanza. Embarqué en el buque en Masilia con mi pequeña niña de un mes, nacida en París, con oscurecimiento y el ulular de las sirenas. ¡Ay! Me decía alguien con voz agorera, pero pobrecita nena, tan rica que es que se la van a comer los peces de seguro. Dormitorios de tercera clase y menos mal que no hay cuarta, decía el periodista Clemente Cimorra. Travesía con luces apagadas, prohibido fumar en cubierta, temiendo a cargar a rato los ataques de los submarinos cuyos periscopios surgían entre las olas. Apareció en una madrugada a Buenos Aires, humo de chimeneas, estibadores ya prestos a la tarea. ¡Qué maravilla debe ser esta ciudad! Tenía fama de ser la más importante de Sudamérica. Entonces estábamos en el barco y teníamos que esperar. El barco estaba en la dársela norte, pero tampoco arrimado a la planchada, sino lejos. Había habido una de esas carreras de caballos famosas acá, que Botana, que era el director de Crítica, que Crítica había hecho mucho a favor de la República, entonces Botana tenía un caballo que se llamaba Romántico y que había ganado la carrera. Y dijo, hombre, se le ocurrió decir, dice, bueno, este dinero lo voy a repartir entre los refugiados que están en el barco, que sabía que no teníamos ni siquiera un centavo, y quiso entrar al barco. Y el capitán del barco le dijo, no. Dice, no, porque usted no puede subir aquí porque esto es tierra francesa. Y él le dijo, no, usted está en la dársela norte, en aguas territoriales argentinas, así que usted no está en su tierra. Dijo, pero voy a venir mañana y no solamente les voy a entregar el dinero, sino que los voy a bajar a todos. Se van a quedar en la Argentina. Botana llamó al presidente Ortiz, que entonces era Ortiz el presidente de la Argentina, que estaba muy enfermo y casi ciego, y dio un decreto de urgencia para que pudiéramos tener asilo en la Argentina. Pero mira, era muy emocionante porque como el barco no lo dejaban arrimar a la planchada, la gente en la esquina, se congregaba la gente con banderas republicanas, gritando así, y bueno, vivando y todo. Una maravilla. Rafael Alberto y María Teresa León, mis padres, salieron en un barco, en Mendoza, que era un barco francés, que fue el último barco mercante francés que salió rumbo a América del Sur. El Atlántico estaba totalmente surcado por naves alemanas, por submarinos, etc. Tenían que el barco navegar a oscuras por la noche. Era una situación muy tensa, ellos estaban en la clase más ínfima, e incluso cuando llegaron a las costas del río de la Plata, a la entrada, ellos más o menos presenciaron el hundimiento del Graf Espe, este barco ultramoderno alemán que estaba acosado por los ingleses y que el capitán prefirió volar antes de entregarse. Y entonces llegan a Buenos Aires, como digo, con destino a Chile. Y en Buenos Aires los reciben en el puerto Gonzalo Lozada, el que sería el editor de todos los libros posibles. Lozada acababa de crear su editorial. Y ese editorial es bien sabido en este país, y no solo en este país, también en España, en otros lugares. Jugó un papel absolutamente determinante. No solo en la difusión de estos peregrinos intelectuales, sino intelectuales, bueno, pero en este caso de los escritores que salieron, fueron aventados por el viento de la guerra al exilio. Hubo otras editoriales también bien, como la editorial Shapire, que publicó a mucha gente importante también, que contó con la colaboración de este pintor y escenógrafo fantástico, Gori Muñoz. Y todas estas personalidades que fueron llegando, creo que crearon un mundo verdaderamente mágico en esta ciudad. En el Winnipeg, Masilia, Mendoza y en otros barcos, cruzaron el océano los españoles que no se resignaban al silencio. Obreros e intelectuales de todas las clases con algo en común. El Espíritu Libre. ¿Qué experiencia, qué sensación tenías en aquella época, cuando eras vendedor de obras que era difícil encontrar? ¿Qué sensación? La inmediata era hambre, hambre. Era una necesidad física en la que me llevo a vender libros, porque lo que yo ganaba como actor no era suficiente para alimentar a mi familia. Hambre y, por otro lado, como compensación, el contribuir un poco, ¿no?, a la lucha contra el régimen franquista. Y también, ¿por qué no?, entrar en contacto con una serie de publicaciones de autores que conocimos a través de las editoriales americanas, o sea, sudamericanas, ¿no? En España hemos descubierto a Sartre, a Camí, a Pratolini, gracias a las ediciones de Los Hada y todas ellas. Madrid hoy es una fiesta del teatro, del cine, de las propuestas. ¿Buenos Aires para vos? Es un país con una capacidad de creatividad, de sensibilidad, de investigación, de curiosidad. Es, en muchos aspectos, para mí es una fiesta, si me apuras, de decir mayor. Si no fuéramos curiosos, el mundo sería definitivamente más chico. Green Park Private Club Punta del Este Ubicado dentro del Resort Solanas Vacation Club Green Park Invierta bien Viva bien Fervor Brazas de campo y mar La brisa trae corazonadas de campo Dulzura de las quintas Fervor de Buenos Aires Jorge Luis Borges Y de ahí nos vamos a algo que también nos llena de emoción Nos transporta a los grandes escenarios del mundo Verdi 200 años Acá tengo un ejemplar del diario El País Que son como 15 páginas dedicadas al gran Verdi Estamos en Italia a mitad de camino de Parma y Piacenza en la comuna de Buceto donde nació Verdi, el compositor de Aida, del Trovatore, de Falstaff y de tantas otras óperas bellísimas que todavía hoy se escuchan con el Colón, en la escala, también estamos en una plaza que recuerda a Giovanni Guareschi con un bar que también conmemora a Giovanni Guareschi. ¿Qué hizo aquí Giovanni Guareschi? ¿Qué hizo aquí Giovanni Guareschi? ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hizo aquí Giovanni Guareschi? ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hizo aquí? Giovanni Guareschi Giovanni Guareschi aquí ha vissuto gran parte de la su vida Giovanni Guareschi vivió aquí gran parte de su vida No es nato aquí, es nato en un otro país Nació en otro pueblo pero vivió toda su vida aquí E aquí ha escrito todos sus romanos Y aquí escribió todas sus novelas Que hablaban de Don Camilo y Peppone Que hablaban de Don Camilo y Peppone El parroco y el sindaco comunista El parroco y el sindicalista comunista Ecco, estos romanos son diventados muy famosos con los filmes interpretados Esta novela se volvió muy famosa con un film que interpretó ¿Quién lo ha interpretado, este film? Gino Cervi y Fernándel Fernándel y Gino Cervi Y aquí, tra l'altro, es también sepultado en este país Giovannino Guareschi Y aquí también está sepultado Guareschi Entonces, el 10 de octubre de 1813 nació Verdi ¿Cómo era la infancia de Verdi? La infancia de Verdi fue la infancia de un niño De una familia bastante povera, semplice Era la infancia de un niño de una familia bastante humilde, simple Una familia de campana, pero no campesinos ¿Qué hacían sus padres? En esta casa, que no era propiedad de los niños, pagaban un affito En esta casa, que ni siquiera era propiedad de ellos, sino que alquilaban El padre había una pequeña taberna Su padre tenía una taberna Y la madre un pequeño negocio de alimentarios Y su madre un negocio donde vendían alimentos Y aquí, en esta casa, se quedaban las carrosas Aquí paraban las carrosas Las carrosas de la posta para el cambio de caballos Y así se quedaban para beber algo Y bueno, aprovechaban para tomar algo, para comer algo Ahora se ve una chiesa, aquí de frente Se ve una iglesia aquí en frente Sí, esta chiesa es la chiesa de San Michele La chiesa parrochiale La iglesia parrochiale del pueblo La iglesia de San Miguel Ed es importante también para el inicio de la historia artistica de Verdi Tiene una vital importancia para el inicio de la historia musical de Verdi Ecco, en esta chiesa hay un organo que Verdi Certo, de pequeño no podía suonar Pero ayudaba el organista para hacer funcionar este organo Había un organo en esta iglesia Donde Verdi, de muy pequeño, no pudiendo tocarlo Ayudaba el organista para funcionar Verso los 8 años, Verdi a la edad de 8 años Comienza pero a suonar este organo Verdi comienza a tocar este organo Y así, muchos se acorgono de su bravura, de su capacidad Muchos se dan cuenta de su capacidad, de su talento De Buseto vengono a escuchar Buseto, el país vicino a Roncole De Buseto, que es un pequeño pueblo muy vecino a Roncole Donde está la casa natal de Verdi Venían a escucharlo porque era tan talentoso Y así, el maestro de cappella de Buseto Se acorge que este bambino era un talento propio El maestro de la cappella de Buseto se da cuenta que este bambino es extraordinario Y decide ayudarlo Propone al padre de Giuseppe Verdi De fargli estudiar música Propone al padre de Verdi hacerlo estudiar música El padre de Verdi acepta, pero no puede pagar el colegio y la escuela Acepta el padre, pero no puede pagar el colegio porque era muy pobre Cosí se decide que el bambino se trasferiría a Buseto Se decide mandarlo a Verdi, a Buseto Y allí viene ayudado por un personaje que era el capo de la banda musicale del país Allí lo recibe, lo ayuda el jefe de la banda del pueblo Que se llamaba Antonio Barezzi Que se llamaba Antonio Barezzi Antonio Barezzi será el protetor de Verdi por muchos años Antonio Barezzi será el protetor de Verdi por muchos años Y diventerá también suocero de Verdi También será su suegro porque finalmente Verdi se casa con la hija de Barezzi Si llamaba Margarita Barezzi Si llamaba Margarita Barezzi Sempre Antonio Barezzi fa en modo que Verdi pueda estudiar al Conservatorio de Milano Pero no será aceptado Barezzi intenta por todas las maneras lograr el ingreso de Verdi al Conservatorio de Milano Pero no lo toman Por mancati limitos de edad y porque no tenía la preparación adecuada Porque sobrepasaba el limitado de edad y porque no tenía la preparación exigida Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué sucedió? Antonio Barezzi fa trasferir Giuseppe Verdi con la hija a Milano Y paga las elecciones privadas Entonces, Barezzi manda a Verdi y a su hija Eran ya esposados Eran ya casados Y le paga elecciones particulares en Milano Y a Milano Verdi comienza a ver los primeros successos Y en Milano Verdi conoce sus primeros éxitos Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en los primeros años de casado de Verdi? Sí, infatti, en el giro de pocos años, en cuatro años, muoen la mujer y los dos hijos de este matrimonio En los primeros cuatro años de su matrimonio muere la mujer de Verdi y sus dos hijos de una fiebre Que, bueno, en esa época no podían curar Un periodo, naturalmente, muy, muy triste Un periodo muy triste de Verdi Que lo hicieron hacer operas bufas Sí, y en efectos, por impegni de trabajo ya presos, es costruido a comporre operas bufas en un momento tragico de su vida Y, por supuesto, no tenía el ánimo, así que no tuvieron éxito ¿Cuándo ha comenzado el éxito para Verdi? El éxito lo conoce cuando Verdi compone el Nabucco y los Lombardos en la cruzada Verdi era visto como un artista que representaba el movimiento de liberación de unión de Italia Verdi rappresenta el Nabucco al Teatro de la Scala de Milano Verdi rappresenta el Nabucco en la Scala de Milano Que habla de la situación de los ebreos, del pueblo ebreo, reso schiavo Que habla de los ebreos, que eran esclavos Y, alentanados de su tierra Lejos de su tierra y que volían liberación, que querían liberarse ¿Y ahora qué ha sucedido? Aquí se reflete la situación de los italianos en este momento histórico Es un claro reflejo de los italianos en este momento histórico Los milaneses aplauden a Verdi Los milaneses aplauden a Verdi Que viene visto como el apóstol del resurgimiento, que fue visto como un apóstol del resurgimiento de la Unidad de Italia ¿Y qué significa Verdi? Verdi, escribía Verdi, el cognome de Verdi Pero a Milano venía escrito Viva y Viva Verdi sobre los muros Luego de este gran éxito de Nabucco escribían la palabra Viva Verdi Que quería decir Vittorio Emanuel Unidad de Italia Allora, después de este ocurrido, ¿Verdí ha quedado en Milano? ¿Qué ha hecho? Después de este gran éxito, ¿cómo siguió la vida de Verdi? Sí, Verdi ha quedado en Milano todavía un poco, ha vissuto todavía un poco, pues en la plena maturidad de su vida Vivió un poco en Milano y luego en plena madurez de su vida Diventado también bastante rico Ya muy rico Decide de volver a Busseto Decide de volver a Busseto Donde compra un palazo Donde compra un palazo en el pleno centro de la ciudad Y donde porta a vivir con sí también una cantante, Giuseppina Streponi Donde lleva a vivir una amante, que luego será su mujer, que se llama Giuseppina Streponi, que era cantante Pero los Bussetanos no ven bien esa convivencia, mucho menos sin estar casados Verdi después se casará con Giuseppina Streponi Luego se casará con Giuseppina Streponi, pero irán a vivir a la campana porque no la saludaban a Giuseppina No, no, no viene aceptada Allora Verdi venderá el palazo de Busseto y fará construir una bellísima villa fuera del país, en la campana Verdi vende el palazo en la ciudad y construye una bellísima villa en las afueras a 4 kilómetros de la ciudad Nuevo Fiat 500L, que ser papá no te quite onda ¡Gracias! 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 Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París. La sociedad de Parma hay varios productos. El más famoso es el jamón de Parma. Otro muy famoso es el queso parmellano rellano y también algunos vinos malvacía que se producen en esta zona que combinados con el queso son exquisitos. Bruno nos va a explicar las características del jamón ya que comienza con el suero que proviene de las fábricas de queso. Ahora, si utiliza el suero, en vez de tirar el suelo, que es muy contaminante y está prohibido, se lo utiliza para engordar los chanchos y producir un jamón muy bueno. Los cerdos se los comienza a alimentar con el suero desde los 70 kilos hasta llevarlos a un peso de 170 kilos. Se manda a un matadero una vez logrado el peso necesario y se producen estos jamones. ¿Y Mayali mangia no solo suero? No. No, es una parte cero, es una parte dulce, de grasso, que al menos me sela. No solo comen suero, sino que además un poco de maíz que le da junto con el suero ese gusto dulce característico del jamón de Parma. Se les da a los animales 40% de cereal entre maíz y otros cereales y el resto, 60% de suero. Ahora, ¿cuánto suero se produce aquí en la fábrica diariamente? Realmente son los 150-160 quintales. Depende después del latte que tenemos durante el matrimonio. Entre 160.000 y 100.000 litros de leche que alimenta cuántos maiales? Lo utilizamos para 3.000 maiales, pero es también poco, es suficiente. Sería bien suficiente. Tienen 3.000 cerdos que se alimentan de la producción diaria de este suero. Ahora, ¿cuáles son las características de este prosciutto de Parma? ¿Es dulce? ¿Cuál otra característica hay? ¿Cuáles son las características de este jamón de Parma, además de su dulzura? Bien, la característica del prosciutto de Parma es porque es alimentado con el sillo de latte, prácticamente. Una de las características fundamentales es que se produce con este suero, o sea, el cerdo alimentado con este suero genera una dulzura y un tipo de grasitud diferente al resto? Sí, se resta un prosciutto dulce, viene estacionado naturalmente en nuestras colinas. ¿Se estaciona naturalmente en las colinas? ¿Cuánto tiempo se estaciona? Al menos 14-15 meses. Al menos, se estaciona por lo menos 14 a 12 meses en una zona alta y fresca. Sí, porque luego viene trattado en los ámbientes frescos, y luego viene para hacer el marco doc, siempre con el nago, sentido con un nago de... sarebbe fatto con un ferro... ¿Cómo se dice? Un osso de cavallo. Una vez madurado de 12 a 14 meses en un lugar fresco de una temperatura media de 18 grados, se realiza un control que es con una aguja hecha de hueso de caballo que se penetra en la carne del jamón y se debe sentir el aroma. El aroma es un perfume muy dulce. Siento un perfume, un aroma muy dulce. Ahora, si va al sello... El sello se va bien y viene... Si está bien... Si está bien, sobre la grasa se sella con la palabra Parma... Pues si me está en comercio... No puede pasar... Y luego, bueno, ya puede salir al comercio. En 1972, cumplimos el sueño de formar el Grupo OSDE. Hoy, más de un millón y medio de personas confían en nosotros. Grupo OSDE. Un grupo de personas. Esto es Terraza Bistró. Una propuesta de almuerzo, desayuno y los minutos a la noche con un after office y una comida de bistro francés. Un grupo de personas. Antes o después de un buen espectáculo... Sotoboche. Sotoboche. Sotoboche.